Con más estilo y poder Llega la mañana, llega la noche Sigo tomando porque tú te has ido Pasaron los años y no te olvido Sigo llorando porque me has dejado Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no sufrir más Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no sufrir más Maldito corazón, no llores más ¡Por esa mujer! Deja la mañana, llega la noche Sigo tomando porque tú te has ido Pasaron los años y no te olvido Sigo llorando porque me has dejado Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no sufrir más Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no sufrir más Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no llorar más Para no llorar más, para no sufrir más Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no llorar más Me voy a fabricar un corazón de metal ¡Suscríbete al canal!